Pregúntale al gobernador qué nota le da justicia en el caso de Lorenzo. Ese tema no se ha terminado. Y acuérdate una cosa. Cuando tú estás bregando con la libertad de una persona, porque una vez tú acusas a una persona y él se encuentra culpable, es la libertad de esa persona. Tú tienes que estar bien, bien, bien seguro de que has actuado correctamente y no hay término prescriptivo para tú acusar por un asesinato. Todos queremos que se resuelva lo antes posible. ¿Puedo pedir información sobre información privilegiada? No. En las reuniones de seguridad pública, obviamente, tanto la doctora Conti, que es la directora del Instituto de Ciencias Forenses, como el Secretario de Justicia, nos han puesto al día del trabajo que se está haciendo, de la cooperación y la colaboración que hay. No todo el mundo, desgraciadamente, en el caso está cooperando, y eso lo sabemos todos. Y lo que deseamos es que se resuelva lo antes posible, pero con justicia verdadera, que a quienes se acuse sean las personas correctas. Y yo tengo fe de que se va a poder hacer de esa manera. Señoras y señores, esto lo habló el gobernador. Muy bien, habló. Fíjate que me está raro que menciona a la doctora Conte, que no es... Mire, don Fontuño no es Conti, es Conte. Sí, es Conte, Conte Miller. Y entonces habla también de Somoza, pero no menciona a Figueroa Sánchez de la policía. Sí, no, eso no, me está raro el gobernador. Señores, fíjense el hermetismo que hay. Sí. Fíjense el hermetismo que hay. Pero yo les garantizo a todos ustedes que don Luis Fortunio le ha preguntado a sus subparternos, a la doctora Conte y al licenciado Guillermo Somoza, díganme, ¿qué está pasando ahí? Y le han dicho, mire, pasó esto, 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 vamos a arrestar a esto y a los otros, vamos a arrestar a aquella, a la otra, aquí, para acá, para acá, para acá, necesitamos una, dos, tres, cuatro, cinco guaguas, necesitamos también la gente de corrección. Don Luis Fortunio, señores, tiene que saber todo. Claro. Lo que pasa es que él esto no lo va a decir. Lo va a ir vulgaro. Ok, no lo va a decir. No lo va a decir. Vamos a ver eso de nuevo. Adelante, Rubén. Fíjense bien, fíjense que van a la pena ver. Pregúntale al gobernador qué nota le da justicia en el caso de Lorenzo. Ese tema no se ha terminado. Y acuérdate una cosa. Cuando tú estás bregando con la libertad de una persona, porque una vez tú acusas a una persona, él se encuentra culpable, es la libertad de esa persona. Tú tienes que estar bien, bien, bien seguro de que has actuado correctamente y no hay término prescriptivo para tú acusar por un asesinato. Todos queremos que se resuelva lo antes posible. ¿Usted ha pedido información sobre información privilegiada? No. En las reuniones de seguridad pública, obviamente, tanto la doctora Conti, que es la directora del Instituto de Ciencias Forenses, como el Secretario de Justicia, nos han puesto al día del trabajo que se está haciendo, la cooperación y la colaboración que hay. No todo el mundo, desgraciadamente, en el caso está cooperando, y eso lo sabemos todos. Y lo que deseamos es que se resuelva lo antes posible, pero con justicia verdadera, que a quienes se acuse sean las personas correctas. Y yo tengo fe de que se va a poder hacer de esa manera. Muy bien, don Luis Fortuño. Muy bien. Y le recordó a las personas que un asesinato no prescribe. Eso es así. Sí, porque se han puesto a decir por ahí estos reporteros o reporteras irresponsables de radio y televisión y prescrita, que eso como que hay ciertos casos que prescriben. No, eso no prescriben. Señores, aquí podemos, digo, no es, no es lo ideal, no es lo ideal, pero aquí podemos estar 25, 50, 70 años sin resolver el caso de Lorenzo. Y el año número 76, ahí se radican. Eso es correcto. Así que, con calma, con calma. Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, el niño Lorenzo, el niño Lorenzo lo asesinaron, o sea, murió y asesinado el 9 de marzo. Y entre una cosa y la otra, pues, lo enterraron el sábado 13 de marzo. Señoras y señores, el que no tiene hechas, no tiene sospechas. Vuelvo y repito, el que no tiene hechas, no tiene sospechas. Yo les voy a enseñar ahora un video a ustedes del 13 de marzo, donde nadie, nadie, y repito, nadie se imaginaba lo que había sucedido. Hasta la policía, hasta las enfermeras, los médicos, justicia, los fiscales, habían más o menos dicho, pero eso fue un accidente, se cayó. Señoras y señores, ¿cuál es el propósito de hacer lo que se hizo en el entierro? Van a ver, yo no voy a decir absolutamente nada. Yo solamente les voy a presentar el video. Héctor, tú también vas a ver el video por primera vez. Sí. Señores, vamos a ver el video. Y yo les voy a decir, vamos a ver el video. A verlo. Mira, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Señores, ahí es donde están enterrando, ese es el sitio donde está el niño Lorenzo enterrado. Ese momento, 13 de marzo, en horas de la tarde, creo que fue eso, más o menos mediodía por ahí, ahí fue que enterraron al niño Lorenzo. Luego, luego de todo, de todo, es que la gente ya se fue. Héctor, una pregunta. Te voy a poner a ti este ejemplo. Este ejemplo. Tú y tu esposa, vamos a suponer que estén separados, tienen un niño, el niño pues muere bajo circunstancias que nadie sabe. Sí, sí. Pero, en ese momento, ¿cuál tú entiendes que debe ser la, si te pasara esto, Dios quiera que no, a ti? O sea, ¿cuál sería tú, saliendo del cementerio, cuál sería tu actitud? ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo sería? Bueno, mire, lo primero, destrozado a la persona. ¿Destrozado? Tiene que estar destrozado. Pero, en ese momento, independiente. Estamos hablando, estamos hablando de ti, del que. Por eso yo. ¿Tú estarías destrozado? Yo, destrozado completamente, y en ese momento, pues uno ya no está pensando en nada. Si uno se divorció de la persona, uno está separado de la persona, pues uno, oiga, se perdió un hijo en... Ok, ok, pero entonces, vamos a suponer, ¿cómo tú entiendes que pueden estar los familiares tuyos? Bueno, no, todo el mundo ha abatido, devastado, destrozado. La que es, o fuera tu esposa, te hubiera separado, ¿cómo tú crees que puede estar? Bueno, como imagínese, pues, destruida. De la familia. Todo el mundo es un niño, se trata de un niño, se pierde un niño, se pierde un nieto. No hay vida, se acaba la vida, como lo he dicho muchas veces aquí. Muy bien, señoras y señores, este video lo voy a pasar en varias ocasiones. Vamos a ponerlo desde arriba, de nuevo, para que ustedes vean lo que pasó el 13 de marzo. Esto es una... bueno, no voy a decir por qué, porque van a saber. Vamos a poner ese video de nuevo, y ustedes van a ver el video como un incorriente, a ver si ustedes notan algo. Porque lo voy a pasar también en cámara lenta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a ir por partes. Héctor, ¿qué tú viste, si viste algo? Bueno, ahora lo que vi fue que pasaron unos carros ahí, y vi al papá de Lorenzo, que estaba... Estaba... En uno de los carros que estaba... Se veía claro. Se veía clarito el papá de Lorenzo a metal y estaba con un lloroso lloroso. Y en el carro, el primer carro, el primer carro, ¿viste algo? No, no, no vi nada. Señoras y señores, yo no sé si ustedes vieron algo. Yo no sé si ustedes vieron algo. Pero vamos a pasar ese video y le vamos a dar en cámara lenta para que ustedes vean. Vamos a verlo de arriba. Vamos a verlo, que no... no vi nada. No vi nada, pero el otro no lo vi arriba. Ahí están enterrando. Ok, páralo ahí, páralo ahí. Páralo ahí. Vamos a darle con calma, suavecito. Esa es una guagua. Esa es una guagua que parece como una Lexus. Sí. Vamos a darle despacio. Vamos a darle... Así, síguelo así. Y ustedes verán el 13 de marzo, acabando de salir del entierro. Páralo ahí. Páralo ahí. Señores, ahí estamos viendo un caballero que está guiando esa guagua. Sí. Es obvio que este caballero, que no podemos identificarlo. Hay una persona, hay una persona que está en el asiento de atrás. Y vamos a darle un poquito para el frente. Poquitito, suave. Ahí. Hay una persona que está tratando... Está en el asiento de atrás, pero está metiéndose como hacia el frente. Pero quítame el costo ese de super exclusivo ahí.